Música Yo defino a Maseli como una voz, un artista que se expresa por medio de la voz. Un amor por la música que empezó a sus 19 años. Sus letras hablan de él, de sus sentimientos. Estos dos sencillos, el primero del 2013, que se llama Too Late, producido con un amigo que se llama Iván Panqueva, que vino de Londres. Entonces, pues nada, yo tenía la canción de ceros, le mostré, vamos a arrancar, arrancamos y pues nada, surgió esto, un sonido como New Wave, alternativo, con riffs de rock, sintetizadores y un punch bien arriba. Y este nuevo, que se llama In My Heart, que estamos promocionando, pues también fue producido con él, mezclado por otro amigo y masterizado aquí en Bogotá. Mi diferencia creo que de Salma es contar de lo que soy, es mi esencia, no busco agradar a nadie, no busco llegar a un mercado, no busco nada de eso, simplemente busco sacar lo que está ahí. ¡Gracias!